Hola muchachos soy Andaku de la Static Progress Black Smoker, hice este pequeño video para darles una introducción a lo que son los raids de nivel Savage. A diferencia de Stream, este contenido requiere mucha más precisión mecánica, el DPS Check es mucho mayor, requiere más conocimiento y optimización de la clase, lleva más tiempo completarlo y no es un contenido pensado para completarse sin cumplir lo mencionado anteriormente. En este video vamos a ver esos tópicos uno por uno. Comenzaremos con precisión mecánica. Este tópico es simple, muchos estarán familiarizados con la dificultad mecánica de los raids extremos. Sucede algo similar aquí. No se debe entrar sin antes haber visto un video o tener conocimiento mecánico de la pelea. Estos encuentros fueron diseñados para ser aprendidos metódicamente, esto significa que debes aprender la pelea de a poco. El mejor consejo que puedo darte es, busca una guía, separa la pelea por partes y créate como objetivo de aprender dichas partes paso a paso. Seguimos con DPS Check, aquí si debo detenerme, posiblemente un buen rato. Es importante dejar en claro este tópico. Las siglas DPS significan Damage Per Seco, o en español, Daño por Segundo. Esta es la medida del daño dentro del juego. A diferencia de muchos MMO, en Final Fantasy XIV todas las clases deben colaborar con el daño. Si bien hay jobs destinados específicamente a esto, tanto tanques como Heller deben aportar su buena porción en los raids para lograr el clear de la pelea. Y esto es sumamente importante, ya que el juego no te lo menciona y esperas que lo aprendas por ti mismo. Como deben saber, gracias a la dificultad extreme, los raids poseen un enrace o punto donde se enfurece. Si la raid party no es capaz de bajar la vida del boss a cero antes de determinado tiempo, este se enfurecerá y utilizará una habilidad inesquivable que causará la muerte de todo el grupo. Para evitar esto, deben, en primer lugar, realizar con éxito el conjunto de mecánicas que el raid posee y, en segundo lugar pero no menos importante, cumplir el DPS check de esa pelea para matarlo antes de que castee el enrace. Esto significa que es muy importante el daño que cada jugador hace en la pelea. Los raids savage poseen un DPS mucho, pero realmente mucho más alto que un raid extremo. No basta con hacer bien las mecánicas, se debe hacer mucho daño y para esto se debe optimizar bien la clase que uno está jugando. Esto es lo que veremos a continuación. Aquí es donde el nivel savage se pone interesante y algo exigente. Este tópico se puede separar en dos partes, optimización del job y optimización de la pelea con el mismo. Comenzaremos por el primero. Cuando decimos optimización de job, hablamos de llevar la clase un nivel más arriba del establecido. Lo que buscamos es básicamente lograr buenos números de DPS. No basta con entrar a la pelea y apretar botones para tirar habilidades, debemos conocer qué es lo que estamos haciendo y si estamos haciéndolo correctamente. En primer lugar focalizaremos en el objetivo del job, y luego estaremos en los conceptos de opener y rotación, dos de los más importantes a la hora de hacer contenido savage. Y por último, hablaremos sobre herramientas muy eficaces que les permitirán obtener información que necesitan para mejorar. Utilizaré mi job como ejemplo. Actualmente estoy jugando Monk, y lo acompañaré con una guía gráfica para que se entienda de qué es lo que estoy hablando. En nivel básico, la clase se trata de pegar habilidades desde el lugar correcto, direccionales, para aumentar el daño, buildear las cuatro acumulaciones de Gressel Lightning y spamear Forbidden Chakra cada vez que tengo la barra llena. Como ven, este es el objetivo de mi clase, sencillo. Todos los job poseen una mecánica similar, en mi caso es, construye las cargas, no las dejes caer, y pega direccionales. Con un samurai por ejemplo es, mantener el dot de gigabana arriba, buildear las cargas de zen para poder usar midare, etc, etc. Esto se repite con todos los DPS y es fácil de ver a sin prevista. Con estos conocimientos podemos hablar del concepto de rotación. Esto consiste en una seguidilla de habilidades que utilizaremos para poder sostener estos requerimientos durante la pelea. Siguiendo el ejemplo del monk, mi Gressel Lightning posee una duración de 16 segundos. Esto se refresca cada vez que utilizo Snap Punch o Demolish. Sin embargo, no poseo acceso a estas habilidades sin antes pasar por un recorrido. Debo utilizar Dragon Kick o Bootshen, luego True Strike o Twin Snake. Una vez ejecutado este camino, puedo utilizar las habilidades para resetear Gressel Lightning y así sostener mis cargas. Sin embargo, ¿es esto una rotación? No del todo. Hay conceptos intermedios que hacen que la clase no sea una línea aburrida a jugar. Verán, hay una serie de septobús que posee el monje según la forma que adopte. Esto sucede cada vez que utilizo una habilidad. Por ejemplo, si utilizo Snap Punch o Demolish, entro en la forma de Oppo Oppo. La misma me permite recibir un buff que al usar Dragon Kick asegura que el próximo buff ya impede críticos si lo uso desde la espalda del jefe. Asimismo, la habilidad Twin Snake me otorga otro de 15 segundos que aumenta mi daño 10%. Por lo tanto, mi rotación ya no solo se basa en sostener mis cargas, sino en adquirir el buff para potenciar mi Bootshen y sostener el bono de daño, así como también sostener un dot sobre el enemigo que se produce al utilizar Demolish. Ahora uno podría decir, pues spamean del buff todo el día. No, porque la clase no está diseñada de esa manera. Verán, las habilidades que hacen más daño no otorgan nada. Debes elegir si utilizar Twin Snake, que solo pega una potencia base de 150 y recibir su buff, o pegar True Strike, pega por 220 de base y no recibir el buff. Lo mismo pasa con el dot que otorga Demolish. La idea es solo usar estas habilidades cuando la duración está por extinguirse. Entonces iremos durante toda la pelea alternando las habilidades. Es importante aclarar que solo estoy usando al monje como un ejemplo. El concepto de rotación se debe trasladar y aplicar a todas las clases entendiendo sus habilidades y combos. El objetivo es hacer el mayor daño posible. Ahora, ¿es esto suficiente para poder completar una pelea Savage? No. Hacer las mecánicas y cumplir estas condiciones no harán que tengas éxito. El daño que hará si solo rotas bien será mínimo. Entonces, ¿cómo obtenemos el DPS necesario para completarla? Aquí es donde focalizaremos en el concepto de Opener. Opener es, básicamente, la mejor seguidilla de habilidades que se pueden utilizar al inicio de la pelea para lograr el mayor impacto de daño. Esta combinación de skillset van a dar los números más altos de DPS que podrás alcanzar durante todo el encuentro. Si bien existe un re-Opener, que es el punto donde las habilidades se realinean para poder ejecutar algo parecido al inicial, tus números nunca van a alcanzar esos mismos valores. La idea en conjunto es, realizar un buen Opener y sostener una rotación eficiente en conjunto durante toda la pelea. Esto junto con una buena ejecución de mecánicas te permitirá completar cualquier pelea Savage. Es importante el uso de comidas y pociones para bustear aún más el damage output. Aquí les muestro el Opener del Mon con una breve explicación visual del orden de los skillset. Gracias por ver el video. Ahora bien, ¿debo diseñar yo mismo mi propio opener o rotación? Ni loco. Existe gente que se dedica a analizar los números y a probar diferentes combinaciones. Podrás encontrar videos de esto en YouTube o puedes acceder al Discord o a la página de The Balance. Estos muchachos la tienen mil veces más clara que vos y han probado muchas combinaciones. En general siempre hay un opener, algunas veces dos. Esto se debe a que mucha gente juega con pin alto y no puede realizar con éxito el original. Toma ambos, pruebas cuál de los dos te da mejores resultados y practícalos. Incorpóralos a tu estilo de juego, vuélvelo algo natural y empezarás a ver los resultados. La herramienta más importante de todas es el ACT o mejor dicho, Advanced Combat Tracker o cualquier otro software que les permita ver cuáles son sus números. Para perfeccionarse deben conocer su desempeño y para eso existe esto. Les voy a dejar el link de descarga del plugin de ACT junto con un tutorial, como también el Discord de Balance y la página. Una aclaración importante es, jarasear o acosar a alguien por su VPS no está permitido dentro del juego. Esto es un accesorio para ustedes y nadie más. Debe servir para que puedan ver cuál es su desempeño, no para criticar el de los demás. Pueden ser sancionados por esto. Por último, la paciencia, importantísima. Van a fallar y fallar constantemente, sobre todo cuando traten de aplicar optimizaciones. No se tiren abajo y no se dejen estar. No antepongan comodidad sobre optimización. Mentalícense que será un proceso largo, tanto aprender las mecánicas como aplicar las optimizaciones de su job sobre la pelea. Solo intenten e intenten, a la larga dará resultados. Si siente que se atoran, pregunte, a mí y en Balance en su FC. Consultar puede ahorrarles mucho tiempo e intento, pero sepan que tomará mucho tiempo. Bueno, por el momento esto es todo. Espero que este video les haya sido útil y que comiencen con el pie correcto el mundo del Raydeo Savage. Nos veremos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.